TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Recompensa, ofrecen hasta 120 millones de pesos para quien ayude a dar con el paradero de alias Alberto, cabecilla del clan del Golfo y presunto responsable de la muerte de cuatro militares en Ituango. En desacuerdo, Partido Comunes rechaza acusaciones de esclavitud contra integrantes del antiguo secretariado de las FARC. En Necoclí, murió un niño cubano intentando cruzar la frontera entre Colombia y Panamá por el tapón del Darién. La Defensoría del Pueblo insiste en la creación de un corredor humanitario. Consternación En una institución educativa de San Juan de Urabá, hallaron las raciones de pan de los niños, enterradas y dañadas. Aumentan 2.061 nuevos casos positivos de COVID-19 en Colombia. Los casos van al alza, lo que puede representar el cuarto pico de contagios en el país. A toda marcha, el gobierno nacional le apuesta a acelerar el proceso de inmunización de los colombianos. Tiene como meta aplicar 55 millones de dosis al finalizar noviembre. Innovación Con inteligencia artificial, buscan descongestionar los despachos judiciales. Para todos, más de 50 niños de buen comienzo aprenden lengua de señas colombiana como estrategia de inclusión. Rodada Mágica 500 ciclistas recorrieron alrededor de 90 kilómetros entre Barbosa y Cisneros. El turismo deportivo dio a conocer las nuevas vías del NUS y el túnel de la quiebra. En España Este lunes en Valencia Se conocerán los ganadores Createi A los mejores contenidos audiovisuales iberoamericanos. Tele Antioquia Tiene dos producciones finalistas. Y en deportes Artillería tricolor Luis Díaz y Rafael Santos Borré Mantienen la racha goleadora de los artilleros colombianos en el mundo Previa a una nueva fecha eliminatoria. Arquería colombiana dio en el blanco en el clasificatorio de Juegos Mundiales Y sumó un nuevo cupo gracias al antioqueño Daniel Muñoz. Y en la sección del entretenimiento Falleció el actor colombiano Diego Camacho a los 63 años Aún no se conocen las causas del deceso del artista Que ya cumplía 40 años de carrera artística. Rubia pero sencilla Es el monólogo de comedia Que estrenará Vicky Berrío este 13 de noviembre En el Teatro Prado de El Águila Descalza. Los detalles En minutos. Juegos 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 Gracias.